Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Entra ahora mismo, telemundopr.com Hoy la competencia está fuerte ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Bueno, y llegó una de las sesiones favoritas de los viernes Vamos a descubrir a Puerto Rico Llegó el turistólogo y hoy es un placer recibir Al alcalde Ángel Omar Lafuente El alcalde de Maunabo Saludos, saludos Alcalde, buenas noches Buenas noches Qué bueno que está con nosotros Claro que sí Mire, alcalde, usted es un tipo joven ¿Cuántos años usted tiene? 33 años ¿33? Uno de los alcaldes más jóvenes Sí Muy bien Alcalde, la idea que usted venga aquí con nosotros con el turistólogo Es que nosotros queremos que Puerto Rico entero conozca lo lindo que es Maunabo Así es, el mejor pueblo de Puerto Rico Eso lo dice el alcalde, muy bien Turistólogo, vamos a comenzar rápido Claro que sí, vamos a poner la primera Vamos a comenzar, señores y señores Vamos a descubrir Maunabo Ahí estamos Alcalde, cuénteme Ángeles Cuando se camina por Maunabo El pueblo del sureste Una extraña Certeza Más cerca, más cerca Ok Estamos vivos, estamos vivos Cuando se camina por este pueblo del sureste Una extraña Certeza acude la mente Tal parece que lo conocemos de siempre Resulta que este lugar Es uno de los espacios más encantadores de la isla Pueblo pequeño en territorio y población Pero sorprendentemente bello en su naturaleza Coqui Santa Liz, revista Imagen, junio 1992 Maunabo, costa de sol naciente Esto es para que nos vayamos acomodando en el asiento Para que veamos lo que vamos a traer aquí Vamos a comenzar Vamos a ver la primera Vamos allá, Turi Mira, Maunabo está localizado en el valle del sureste Fíjate que tiene una cadena de montañas al norte Que se llama la Cuchilla de Pandura Y otra cadena de montañas al sur Es como un pueblo metido en un triángulo Pero mira, en el medio El río lo parte por la mitad A todo el territorio del municipio Eso quiere decir que era un municipio Donde hay una fertilidad extraordinaria Mira el pueblo acomodado Entre medio de la montaña Mira la Cuchilla de Pandura Hacia abajo, perdón La Sierra de Guardarraya Y al norte la de Pandura Vamos a ver la próxima Esa es la Cuchilla de Pandura Donde están los túneles Los túneles Entonces, aquello que tienes allá Es la Punta Tuna Que es donde está el faro Dígame, cuénteme del faro Bueno, el faro fue construido en el 1892 Claro Está junto con la Reserva Natural Humedal Punta Tuna Allí se encuentran diferentes especies Están los cuatro tipos de mangle El botoncillo El negro, el rojo Y el blanco Pueden visitarnos Allí está el Comité Pro Desarrollo de Maunabo En el cual se coordina la cita Para hacer las expediciones A través de la Reserva Natural Allí es que voy Vamos a la próxima El río que estuvimos hablando Mira qué belleza Charca del río Maunabo Pero vamos a ver la próxima Porque es embelesante Vamos a ver la próxima Seguímola Mira la desembocadura de ese río Guau Y las charcas que tiene Desembocadura de río Maunabo Río Maunabo Eso es otra cosa Matulla Algo curioso de la desembocadura de río Es que se encuentra En la playa Los Boillos Donde está la playa de Arenas Negras Ah, tiene playa de Arenas Negras Por ahí vamos Por ahí venimos a hablar rápido Vamos Hay una foto que tú tomes en Maunabo Que no salga de una montaña Y es un pueblo costero Vamos a ver la próxima Mira Tiene depósitos de plata Oro Magnetita Y níquel Vamos a ver la próxima Alcalde No me trajo un canto de oro No me trajo un canto de oro Vamos allá Vamos a verificar Seguimos Me dijo en el camerino Que no iba a decir dónde era Ok Mira Ese faro tiene una curiosidad Y es que está sobre un promontorio de granito Vamos a ver la próxima Próxima Los faros hermanos Los de Cabo Rojo Y los de Arecibo Uno está en piedra caliza Y el otro está en piedra de arenisca O sea que el de Maunabo Es único en su clase En todo Puerto Rico Vamos a ver la próxima Esta es la reserva Y en la reserva vamos a ver Por favor Seguimos El anidaje de tinglares Ahí está la organización Sin fines de lucro Amigos de las Tortugas Amar Esta organización se dedica a la protección Y conservación De la vida marina Especialmente las tortugas Que anidan en nuestro pueblo Que es la Tortuga Verde La Tortuga Carrey Y el Tinglar Hacen expediciones por la madrugada Y tienen Están localizados en la carretera 901 La próxima por favor Entonces toda esta área Sí Es un humedal Por eso que se llama La reserva natural Humedal de Punta Tuna Fíjate los manglares Ajá Fíjate las lagunas Y los cocoteros Vamos a ver que pasa por ahí Ah Ay no puede faltar papá Ah El güey Los güey Te pico el güey El morado Hay muchos güey morado Muchos güey morado Pero mira la cosa A Maunabo se le dice La ciudad tranquila Y le dicen Los güeyeros Porque Todavía me estaba contando Ángel Que cuando llueve Salen los güeyes Maunabo es conocido Como la ciudad de los güeyeros Porque para el tiempo de antes Maunabo abundaba El güey de casco azul Que se puede encontrar En la reserva natural Punta Tuna El festival El festival de los güeyeros Es un éxito Así es En septiembre El festival del güey En Maunabo Así que el próximo año Los invitamos A participar del festival Carnaval Goyero En los predios De la plaza pública Cuando vaya al festival Nos avisa Para venirlo acá a anunciar Claro que sí Vamos a la próxima Seguimos Entonces tienes el monumento Al güeyero Pues el pueblo de los güeyeros Tiene que tener un monumento Al güeyero Claro Pérenlo ahí Al frente del estadio Vamos a ver la próxima Por favor Este es el área De la Villa Pesquera Ah Esa es Villa Pesquera Cuénteme alcalde Villa Pesquera Bueno la Villa Pesquera Allí tenemos a los pescadores Que salen todas las mañanas A llevar A buscar el sustento Para sus hogares También tenemos El área del muelle Que próximamente Va a estar en reconstrucción Y amigos de la comunidad Pintaron En la En la Villa Pesquera La bandera de Puerto Rico Así que es un lugar Para irlo a visitar Y disfrutar en familia Perfecto Seguimos Seguimos Esta es la plaza Está bien bonita Tenemos el obelisco Al soldado Así es Un momento Vamos a la próxima A mano Mira esas tres iglesias La de Barranquita La iglesia del Pilar De Río Piedra Y la de Rosario Eso fue pues hecho Por un arquitecto Se llama Porratadoria ¿Verdad? Ajá El mismo que hizo La de Maunabo Vamos a verla por favor Pero la de Maunabo Bella Es diferente Porque él Construía En una sola nave Y la gente De Maunabo Le añadió Otras dos naves Y la hace única Y diferente Dentro de la obra De ese excelto Excelso Arquitecto Porratadoria Así que es única En todo Puerto Rico Que merece que todos Los puertorriqueños La conozcamos Perfecto Seguimos Vamos a ver la próxima Qué belleza está el galería La casa alcaldía La casa alcaldía Construida en el 1928 Vamos a ver la próxima Por favor Y empezamos con El Chinchorreo Chacho El Chinchorreo Y empieza en el pueblo En el mismo pueblo Sí, mano Ahí tiene Rincón Huellero Todo allí tiene que ver Con huella Rincón Huellero Vamos a ver la próxima Este es El área del Parador Mauna Caribe Mauna Caribe Mira Mauna Caribe Que está atado toda la vida Y ahora lo pusieron Bien bonito Sí Tiene un Infinity Pool Sí, en estos días Recibió un reconocimiento De parte de la compañía De turismo de Puerto Rico Y queda allí mismo Cuando tú vas A la mano izquierda Ahí frente a la playa De hecho Es la única foto Que he visto Que no tiene montaña Mauna Caribe La próxima Seguimos Ah, mira Mi familia Estamos en Salmorejo El de abajo ¿Cómo se llama? Rincón Familiar Rincón Familiar La próxima, por favor El kiosco Y mira otros Güey más En el salseo En el salseo Vamos a ver la próxima Y ahí tenemos que cerrar Con otra cita De un autor Que se llama José Toro Sugrañe Que escribe bien Bien par O sea, así Mucha Es decir Descripción del pueblo Mira lo que dice Es un bello pueblo Localizado en la esquina Sureste de Puerto Rico Entre Punta Toro Y Mala Pascua Historia de los pueblos De Puerto Rico José Toro Sugrañe Todo lo que encontré Tiene que ver con la belleza Muy bien Mira yo voy Vamos a ver si por aquí Me ponen la próxima Voy para la montaña Hacia la montaña El sábado 30 Desde Plaza de las Américas ¿Va a estar este sábado Tú, Hitor? Sí, voy para ¿Dónde va? Vamos para Guabate Carite Caguas Y Calle Ah, Isidra Isidra Mira, ¿y dónde pueden llamarle? 960-3060 Oye, Alcalde Ángel Si la gente quiere visitar al pueblo Que quieren ir en familia ¿Dónde pueden buscar más información? Tiene la página de Facebook Tenemos la página de Facebook Gobierno Municipal de Maunabo Igual la página de turismo This is Maunabo Y al 787-861-0825 Para coordinar las visitas A nuestro pueblo Oye, Alcalde Y hay mucho Airbnb Envía allá O sea, que se pasa súper bien Así es Y es para pasar ¿Y esto qué es? Esto es de parte de la Administración Municipal de Maunabo Ay, gracias Gracias, Alcalde Gracias Gracias Esta es la bandera de Maunabo De Maunabo Esa es la bandera de Maunabo Y el escudo Y tenemos un brochure Donde pueden visitarnos Ahí están todas las diferentes lugares Para que disfruten en familia Alcalde El próximo evento de ustedes Es el Festival de los Huelleros ¿Tienen algo en Navidad? Tenemos el encendido de Navidad ¿Cuándo es? Estamos pautados para el día 20 De igual manera Este próximo domingo Tenemos el recibimiento De Henry Ramos Primer maunabeño En llegar a la Grandes Ligas ¿Este domingo? Este domingo A partir de las 10 y media La celebración En la Plaza Pública de Maunabo Ángel Omar Lafuente Gracias por haber estado Con nosotros, Alcalde Estamos aquí a su orden Que bello es Maunabo Señores y señores Gracias turistólogos Nosotros vamos a una pausa Pero vengo ya Esto Puerto Rico gana Vamos para Maunabo Maunabo No se vaya nadie Esto continúa En Puerto Rico Gana por Telemundo